¡Hola! Y en este video vamos a pintar, vamos a dibujar, mejor dicho, un tigre, un tigre, un tigre Este baby dice Mathew. Vamos a ver, vamos a ver, y vamos a pintar. ¡Oh, polvo! ¡Cone! No sabes cómo nos sale este tigre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Táguese que besa! ¡Ah! ¡Mamanos! ¡Ah! ¡Mamanos no! ¡Otáguese! ¡Fata! ¡Mamanos no! ¡No! ¡Otáguese! ¡Mano! No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Nos vemos? ¿Los vemos en el próximo video? ¿Que? Es un taggen de smile ¿Que se llama? ¿Tu? Voilà un taggen de smile ¿Es un taggen de smile Es un taggen de smile Una llama laPA ¿Qué es lo bonito? No, eso está ahí. ¿Dale? No sé qué es así. No, otro coso. No, baby. ¿Dale? ¿Dale? Ya hice la cara de otro. ¿Vale? ¿Dale? ¡Mua! ¡Aca con Mario! ¡Eso queda Lalo, Mario! Ah, vuelvo a pichar el dedo. Y así es como nos quedó el dedo tigre. ¿Vale? ¿Vale, Matio? Matio, ¿no lo haces? Pintalo. Este es el baby tigre. Que Matio lo dibujó encima, ¿verdad? Parece fantasma lo que lo dibujó ahí. ¿Eso es pito, mamá? Lo manchó por encima. Y ahora nos despedimos. Bye. Matio, despídete. Bye. Bye. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Nos vemos! Estoy a pintar un hashtag. En nuestro siguiente vídeo tal vez pintaremos un hashtag. Adiós. Un hashtag.